Queridos amigos chicos del coro, este canto se los propongo como canto de salida para la fiesta de Cristo Rey que vamos a estar celebrando este próximo domingo. Ojalá que les guste y lo puedan utilizar letras y acordes en la descripción de este video. Si es primera vez que ves uno de mis videos no olvides suscribirte, activar la campanita y apoyar con tu like. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva el amor! Gracias por ver el video.